Bueno, Esther, contanos un poquito. Tu hijo cayó al río Luján el 30 de diciembre, 11.30 de la mañana. Contanos qué es lo que tenés para decirnos. Yo pido que venga más gente, necesito más que venga y que busque más, que se mete el agua y que busque. Va a estar tres días y yo necesito que alguien que busque, mi hijo, más apoyo. Eso es lo que pido más, apoyos. ¿Tu nene tenía 11 años? 11 años, tiene mi nene, 11 años y se cayó en el agua. Contanos cómo fue ese día. Ese día fue un lindo día, a las 11.30 de la mañana y él se cayó en el agua. Salió dos veces y después se fue para adentro. ¿Ustedes vinieron en familia a pasar el día? En familia, la primera vez, no conozco para nada. ¿No sabían que el lugar era peligroso? No, no, no. Bueno, entonces nos decís que ustedes lo que piden es que venga más gente a ayudarlos. Sí, eso pido, más gente que me ayude. Hay gente que trabaja, pero que trabaje más, porque trabaja hasta las 5, 6 de la tarde y más, que trabaje más, 8 y media, hasta las 9 de la noche. ¿Ustedes estuvieron todos estos días desde bien temprano y hasta última hora? 6 de la mañana, yo de ellos estaba a las 7 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.